El arte cubano y en representación de la libertad de la isla, está presente en la vigésima emisión de Art Basford. Desde las 7 de la noche en el Museo de la Díaz para Cubana, se inauguró el evento cultural Freedom Basford. Primero, en mucho tiempo, gracias a Umbrella Art Foundation y a la organización Víctimas del Comunismo, hay una muestra de arte cubano que va a estar presente en la Semana de Arte de Miami. En total, más de 100 artistas cubanos están presentando sus obras. Dentro del evento de arte contemporáneo, también hay una exposición de carteles que rinde homenaje a los sucesos del 11 de julio de 2021. Ahí está una obra que se llama Patria Vida, cuando el pueblo cubano se lanzó a la calle, y se... esta obra es un programa de televisión con una banda de rock que se llama Tessy de Menta. En la terraza del museo, localizado en Coral Way, la avenida 12, también se terminó una obra dedicada exclusivamente a la imagen de Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, que continúa preso en Cuba por oponerse al régimen desde su arte. Tiene un sentido bastante grande saber la imagen de Luis, lo que significa, y más nosotros que somos, tú sabes, familia. Cada vez que hago estas cosas, tú sabes, me llega siempre al corazón. A cargo de la curanduría se encuentra Claudia Yengui Hidalgo, quien continúa en Miami y aprovechó para decirnos lo siguiente sobre las muestras. Lo que quiero con estas muestras es diluir un poco ese margen de la adentro y de la afuera. Al final Cuba es algo que nos duele a todos, algo con lo que todos estamos conectados. Y una vez más apelo a esa esperanza en el arte que Luis Manuel tanto revive en cada una de sus llamadas todas las semanas. Más el programa se inauguró también la Galería El Espacio, localizada en el Loroice de Miami. Yo creo que está bastante desgastado, está bastante deslegitimado, gracias al trabajo de muchos artistas que se han dedicado a poner en el arte las cosas que están viviendo los cubanos. En Miami, soy Javier Díaz, en Noticias 23, Mi Visión.